¡Hola amigos! El día de hoy nos encontramos en un rancho que se llama La Sirena. Este pertenece a San Agustín Loxicha. Y el clima de este lugar es muy diferente a la del pueblo. En el pueblo, por ejemplo, hace frío, el aire es fresco, por las tardes está nublado, hay neblina. Y aquí en el rancho el clima es más caluroso. Ahorita estamos aquí sentadas debajo de un mangal. En este momento estamos en casa de unos familiares. Vinimos a visitarlos y ahorita nos están invitando de comer. Así que como ya tenemos hambre, pues vamos a comer. Ahorita ya vamos a empezar a comer y nos ofrecieron un caldo de gallina, gallina del rancho. Acabo de encontrarme con unas frutitas que en zapoteco le llaman la ley, pero en español son memeguitas, pero hay dos clases de memeguitas. Estas son negras y las otras son de color café. A mí me gustan mucho las memeguitas. Raquel está bajando unas ahorita y les mostramos cómo son. Ya tenemos algunas memeguitas. Miren, por lo general, bueno, manchan de color morado y son muy ricas. Son mis favoritas. Muy dulces. Cada vez que vengo al rancho me gustan mucho. No tienen semilla. Señora de la casa necesita leña, así es que nos ofrecimos para ir a traer la leña. Y pues ella nos dio unos mecapales que son para amarrar la leña y un machete para, pues, por si cortamos leña y ramitas secas, ¿no? Así que vámonos a la leña. Andamos explorando. Es un lugar muy, muy bonito. Aprecien el paisaje. Aprecien el paisaje. Aprecien el paisaje. Mata yami. ¡Suscríbete! 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 Nos ofrecieron una taza de calabaza. Ellos lo ponen a... Bueno, cortan la calabaza y lo ponen a cocer con panela o azúcar. Y está, la verdad, muy rico. Delicioso. ¡Jiji! ¿Estamos tomados calabazos con su casa? ¡Suscríbete! 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 Bien amigos ya llegamos al final de nuestro video Ya amaneció, ya está saliendo el solecito ahorita Y ya terminamos con este recorrido Espero que les haya gustado el contenido Y recuerden suscribirse, darle like y dejarnos comentarios Y aprovechamos para mandarle saludos a nuestro amigo refugio Hasta el Parral, Chihuahua Y también para Celso Vargas y para Salustia Ogarrio hasta California Saludos amigos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima